Un caso que surte de agua la comunidad del Cobo, una comunidad histórica, una comunidad minera en Guanajuato, muy importante por la mina que ahí ha generado importantes riquezas para la ciudad de Guanajuato a lo largo de los años. Está ahora contaminado con polvo de jales, desechos del proceso de separación de los minerales que genera la empresa canadiense Endeavor Silver. Normalmente esto no ocurría en el pasado, había más cuidado en este tipo de cosas, hoy parece ser que no le importa mucho a los canadienses el tema medioambiental. Lo hemos visto en otros casos con estas presas de jales. No solo es el pozo al que llegan estos polvos y se introducen en el agua que están consumiendo los habitantes del Cubo, sino el mismo polvo que se genera en el ambiente y que respiran los habitantes del Cubo. Ya hubo protestas, ha habido algún tipo de inconformidades y la minera planteaba simple y sencillamente cambiar el pueblo de lugar. Imagínense nada más, como si esto fuera posible o fuera tan fácil. Alfonso Ochoa, quien trabajó este reportaje como freelance, está en el teléfono también para que nos platique un poco más. ¿Todavía no lo tenemos? Estaba en el mismo teléfono de Tere. ¿Colgaron? Está con Tere, sí. A ver, sí lo vamos a lanzar. Alfonso, ¿qué pasó? Sí, pues surge esta noticia, ¿no? Que pues en realidad ya tiene un rato, pero pues ahora por una denuncia de unos jóvenes militantes de Morena, pues checamos el dato, fuimos a la comunidad y efectivamente es así como lo señalan, ¿no? Aunque pues esto, se supone que la minera, por la misma gente nos cuenta que los dueños de los mineros, pues la empresa minera, dicen que no son tóxicos estos polvos. Lo que pues se les decía que es de realizarse un estudio para determinar si eso es así o no. Pues de eso opinan, opinan en contrario muchos especialistas. Y una de ellas que acaba de postear un comentario en tu nota, Alfonso, ahí en la página de Zona Franca, es la doctora Mariana Cárdenas, toxicóloga egresada de la Universidad de Harvard, quien nos dice, no, estos polvos no solo son dañinos al beberse, son dañinos incluso al respirarse. Y en las imágenes que nos enviaste, se nota como el polvo se levanta de la superficie del jale y va hacia la comunidad y hacia otros lugares, ¿no? Sí, 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 pues esto es un hecho lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no se está inventando nada. Claro. De que el polvo llega, de que está dañando el pozo, eso es cierto, lo está contaminando. Habría que ver el grado de contaminación y la toxicidad, ¿no? Pero incluso pues la gente dice que llega, la ropa la deja toda quisnada, igual se mete hasta las casas, hasta los trastes. Bueno, y esto no pasaba antes, o sea, la presa está ubicada en un lugar diferente, con vientos dominantes hacia la población. Exacto. Es que ha estado creciendo mucho la actividad de la minera, ¿sí? Ya no es solamente la mina San Felipe, la mina antigua que era propiedad de los Villagómez, sino ahora se han abierto otras cuatro minas, ¿sí? La rampa Dolores, la rampa Santa Cecilia, los Silvestre y el nivel 60 nos explican, ¿sí? O sea, la actividad de la empresa canadiense es muy, muy fuerte, ¿sí? Y pues esto se está contraponiendo con el pueblo. El pueblo está abajo en la cañada. Incluso te digo que hace tiempo se llegó a hacer el planteamiento de que se podría reubicar en la comunidad. Estamos viendo las imágenes de un tanque de agua, ¿ese es el pozo? Ese es el pozo. Que está sin cubrir. Está sin cubrir o está medio cubierto, ¿no? Pero además el polvo se mete por... Es muy fino. Sí, por los resquicios. Y entonces la presa de jales está encima casi del pueblo, ¿sí? Aunque esta se supone que ya se suspendió, más arriba hay otras presas nuevas de jales. Y te digo que las presas de jales crecen si la actividad de minera es importante. Como es muy fuerte la actividad, pues están creciendo de manera... No podemos pasar el audio de las entrevistas que hiciste porque parece que el aire... Sí, no deja oír bien el audio, la voz de las personas por el aire en el micrófono. Pero bueno, platícanos este tema, Alfonso, de que la minera les planteó que el pueblo se reubicara completo. Sí, se subiría... Esto se planteó hace ya varios meses, ¿no? Incluso creo que hace dos años. Pero temen la gente que se vuelva a reactivar porque la actividad de la minera es muy grande. Se construirían casas en la zona alta de la cañada, ¿sí? Y ahí ya no impactaría tanto... Pero el cubo es una comunidad ancestral de cientos de años, ¿no? Sí, además el templo que hay ahí se supone que es un inmueble catalogado por el INAH y el cura del lugar incluso se opuso. Entonces esto ya es difícil que se haga, ¿no? Y como tú dices, es un pueblo muy viejo, ¿sí? Desde el siglo XIX. Incluso también como han cercado muchos terrenos, ya no se puede pasar a una comunidad que se llama Villalpando, ¿sí? Que es una... en donde hay una iglesia de la colonia. Eso también molesta mucho a la gente, ¿no? Porque ya todo está acercado y se les hace absurdo que no puedan pasar al templo. Esto no había ocurrido nunca antes cuando la empresa estaba en manos de empresarios mexicanos. Pues sí, antes del Endeavor Silver había otra empresa canadiense que se llamaba la Gammon Gold y los problemas dicen que empezó desde ese tiempo, ¿sí? Señalan que por todos lados hay cámaras, todo está vigilado, o sea, ha cambiado mucho la situación. Pero ven que esto va a continuar y que va a haber cada vez más problemas porque la explotación minera y también se han estado haciendo trabajos de exploración intensos, pues va a seguir, ¿no? O sea, como que no es compatible el pueblo con la actividad de la minera. ¿Autoridades federales como la Profepa han intervenido? ¿Se les ha presentado algún tipo de denuncia? ¿Los vecinos han acudido? No sabes. Intervino, se supone que intervino para detener la actividad en la presa de Jales que está inmediatamente encima, ¿no? Junto al pozo. Sí, pero te digo, eso no se ha eliminado. A ver, la presa puede ya no recibir materiales, pero ahí está y sigue contaminando. No hay ningún tipo de remediación, que se le coloque encima tierra lama o alguna cosa así, ¿no? Exacto, sí. Pues tendrían que amortiguar ahí el daño ecológico. Pues vamos a ver qué dice la Profepa, qué dice el delegado Alfonso. Y también sería muy importante buscar a la doctora Mariana Cárdenas, que dejó su correo ahí en el comentario que nos puso. Ella es de Dolores Hidalgo, trabaja ya en la Ciudad de México y es una experta toxicóloga. Conoce muy bien este tema. Pues sí, sí, y sin duda que es necesario seguir con estos asuntos, porque pues ya sabes que no solamente se están causando problemas en el cubo, sino también en otras comunidades. Más cerca de la ciudad, en Cata también. ¿Perdón? En la presa de Jales de Cata también se estaban generando algunos problemas, ¿no? Sí, pues es inmensa esa presa de Jales, ¿no? Es grandísima. Habrá que luego revisar cómo están ahí las cosas. Bueno, Alfonso, gracias. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego, buenas tardes.